Rosmarinus officinalis, así se llama el romero, rosmarinus officinalis. ¿Se acuerdan? Officinalis quiere decir que se vendió en un momento en las boticas, que fue oficial, que está aceptado por todas las farmacopéas del mundo. La planta realmente es una planta muy agradable y vive en lugares, puede vivir muy bien en la costa, en lugares arenosos. Es muy común encontrarlo en nuestras playas, en una linda casita de playa, teniendo todo el cerco de romero. Cuando florece realmente es notable. Bueno, la planta de romero es medicinal, desde siempre se usó como medicina. ¿Saben por qué? Primero porque se esparcía sobre... Había un enfermo y habían pestes en la antigüedad, entonces se arrancaban hojitas de romero y se espolvoreaba todo el lugar con hojitas de romero. ¿Para qué? Para que los microbios no estuvieran populando por ahí. A tenerlo en cuenta, porque miren que es una planta muy agradable para, si tenemos de golpe una cucharada hervida en un litro de agua, para pasarle a los pisos cuando limpiamos, realmente queda con un perfume agradable, además antimicrobiano. Pero les voy a contar las virtudes que tiene como planta medicinal. Es una planta que levanta la presión, por eso tenemos que tener cuidado si la tomamos, si la persona tiene muy alta la presión, no debe tomarla. Pero si tiene la presión normal, puede tomarla perfectamente. Es una planta fabulosa para la circulación. Y además de para la circulación, es mucha la gente que pone ramas de romero en alcohol y con eso se hace friegas para evitar dolores reumáticos. También se puede tomar el romero en té para evitar dolores, calambres y demás, porque aporta mucho potasio. El potasio ustedes saben que es importante para no tener calambres. Bueno, la planta, hay otra receta más, que creo que ya se en algún momento se los dije, pero no está malo recordarlo. Se pueden poner ramitas de romero en flor, en un buen vino, y después tomar pequeñas copitas para mejorar nuestra memoria. La memoria está realizada, se intensifica tomando té de romero o tomando una copita de vino con romero. Ahora, no se entusiasmen y tomen de más, porque entonces no se acordarían de nada. Como les dije, esta planta también fue simbólica. Antiguamente se usaba en la solapa de los novios y en el ramo de novia que llevaba a la muchacha, porque significaba inmortalidad, como que iba, digamos, el amor iba a ser eterno. La planta es originaria del Mediterráneo y como el Mediterráneo, ustedes saben que soporta, digamos, el aire de mar y también soporta el sol y la arena. Es decir, tener una plantita de romero siempre es lindo, ¿verdad?